Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Agustín Irurita Pérez, empresario exitoso, cabeza del grupo Autobuses de Oriente y uno de los principales transportistas de España. Es el tipo de empresarios que necesita Michoacán, declaró Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex en la entidad. Es el empresario que queremos, el empresario que se necesita. Un empresario, como decimos en Coparmex, seres humanos antes que empresarios, con ética y valores, tienen su propia fundación, ayudan muchísimo a nivel nacional. Con una conferencia motivacional y testimonial a empresarios y estudiantes universitarios, denominada para el compromiso con el bien común, Agustín Irurita remarcó la importancia de emprender. En la vida tienes dos caminos, contar lo que te pasó o contar lo que hiciste. Y que en un momento tienes que definir qué es lo que quieres en la vida. Y entonces, en el trabajo, en la empresa, en la familia, cuál va a ser tu postura ante la vida. Destacó que es necesario perseguir y hacer bien las cosas de manera permanente para poder emprender como entes sanos en la sociedad. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.